Porque en Carabobo nada más son 42 miembros de las fuerzas entre policía regional y policías municipales. Pero si sacamos los números del país, son 329 miembros de las fuerzas policiales y algunos militares que han caído porque el AMPA está utilizando armas de guerra y que yo exijo que el gobierno nacional intensifique la investigación. Porque un FAL que le atravesó el chaleco antibalas y un FAL solamente lo maneja la Fuerza Armada. ¿Cómo un FAL puede estar en manos del AMPA en Venezuela?